¡Ay, ay, ay! 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 ¡Pero qué barbaridad! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Qué importa si ventas no nos vende mientras nos permitan tener! ¡Ay, por favor! ¡Me dejaste! ¡Me dejaste! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No hay baile después! ¡No hay baile después! Primero, regálame el privilegio de poder borrarte desde atrás, Jennifer. ¿Todos te ven? Es que mira, en pantalla, pues, no logro verte, apreciarte bien. ¡Mire nada más! ¡Dale una vuelta a tu público! ¡Pero cámara, ponte las pilas! ¡Si se está dando la vuelta, ponte las pilas! ¡Como yo, hay muchos en casa! ¡Bien, bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Chicas de la tribuna futbolera! ¡Si estuvieran como Jennifer! ¡Probablemente estarían de este lado! ¡Están guapísimas también! ¡No, son guapas, pero no como tú, Jennifer! ¡Con todo respeto, Vanessa! ¡Ya quisieras! ¡Ya quisieras, Vanessa! ¡Ya quisieras, Vanessa! ¡Ah, yes! Sí que bailas bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿no te he saludado? Por favor. ¿Vos sí te saludé? No, sí, sí lo hiciste, pero bueno, en tu casa, hombre, no pasa nada. Adriana, Dios mío. Bueno, tú de la... No, no, nos dejan de vender, sí, de por sí. ¿Qué pasa? Estoy jugando tenis a horas en las que el sol pues hace esto en mi rostro. Se me olvidó. Se ve lindo. No, mira. Todos los fines de semana, también de lunes a viernes, trabajadora al 100% Dulce Montoya.